Con su venida, señora Presidenta. Adelante. Quiero comenzar mi intervención con una reflexión. Diputadas y diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, estarán enterados que el desempeño de los legisladores en general está mal visto por las y los ciudadanos. Y es más, desde hace años se ha venido acuñando el sobrenombre de levantadedos o levantamanos. Pero ustedes han rebasado todo límite al arrodillarse al Ejecutivo. Porque más que levantar la mano, ustedes han decidido agachar la cabeza. Y con la cabeza abajo, su mirada está clavada en el suelo. Porque por eso no ven más allá de la realidad que el Presidente les cuenta cada mañana. No están viendo la realidad que están viviendo millones de familias por la crisis económica fabricada por su mismo gobierno. No están viendo la realidad de empresarios que se truenan los dedos porque no hay para sacar para la nómina. No están viendo la realidad de un país que día a día tiene más personas en condiciones de pobreza. Y podrán subir aquí a tribuna y a mentirle a México, diputadas y diputados del oficialismo. Pero lo mejor que podrían hacer es levantar la cara y ver la realidad que viven las y los mexicanos gracias a que ustedes han empeorado todo. Más inseguridad, más pobreza y más corrupción. Debemos estar conscientes las consecuencias de esta pandemia del COVID-19, a la cual sí o sí tenemos que sumarle las pésimas decisiones del gobierno federal en términos económicos. Nos obligan a tomar decisiones, a tomar acciones distintas acerca de la política recaudatoria. Y atención con esto, nos obligan, me refiero a nosotras, a nosotros, diputadas y diputados. Porque nadie debe estar por encima de nuestras decisiones, sobre todo en estos tiempos donde los ciudadanos esperan lo mejor de nosotros para crear las condiciones que nos impulsen a salir en cuanto antes de esta crisis económica. Y por ello presento las siguientes reservas. La primera que tiene que ver con deducir las colegiaturas y los útiles escolares. Y esta medida va a ayudar a los padres, a los madres que tienen a sus hijos estudiando y que hoy les están pasando muy mal porque no las alcanza para cubrir los gastos para sus escuelas. Pero con esto no nada más vamos a apoyar a los padres y a las madres. También vamos a ayudar a reactivar la economía de las instituciones educativas privadas, tan golpeadas en esta pandemia. Y de aprobarse esta propuesta estaremos creando un círculo virtuoso que sin duda alguna estaría detonando un sector tan importante como lo es el sector educativo. La segunda reserva es para que las personas físicas con actividad empresarial, con ingresos menores a dos millones de pesos anuales, ya no tengan como requisito dentro de sus obligaciones fiscales pagar por el servicio de un contador. Y de esta manera les vamos a ayudar a reducir sus gastos. Y mi tercera reserva, además de velar por la economía, también tiene que ver con la inclusión social. Y esto quiere decir que haya piso parejo para todas y para todos. Lo que vengo a proponerles es que impulsemos incentivos fiscales a empresas que contraten a mujeres mayores de 45 años, a madres solteras, a jóvenes en su primer empleo, a adultos mayores principalmente. Porque de lo que se trata es que detonemos por todas las vías a que las personas tengan un trabajo honesto. No queramos condenarlos con un apoyo de gobierno. Nuestro trabajo es facilitar las condiciones para reactivar los empleos. Ese es el único camino que nos va a sacar de esta crisis. Diputadas y diputados, allá afuera hay incertidumbre. Millones de familias viven un calvario. No hay empleos. La delincuencia está desbordada porque el gobierno federal ha decidido y ha preferido abrazar a los criminales. Todos, todos los sectores de la economía están detenidos. Por eso es que se requiere de una política recaudatoria con altura de miras. Que además de recaudar, impulse la inversión. Que detone la economía. Dice una frase. Que el cargo dura tres años. Y la vergüenza toda la vida. Llegó la hora de despertar. O nos seguimos creyendo los cuentos que nos dice el presidente cada mañana. O actuamos para salvar la economía de las familias mexicanas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada González Márquez. Márquez 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 Már